Bueno, ahora quiero mostrarles la importancia de poner el papeleo, te tienes que ir a donde tienes registrado el trailer y donde dice Cheapments, que es como las bodegas, ahí tienes que poner tres datos importantes, que es el nombre de la bodega, el BOL, o sea, el número del manifiesto y qué producto llevas en esa carga. Esto es muy importante porque aquí por ejemplo tenemos ya varios, tengo que irlos borrando, este ya lo tengo que borrar y este ya lo tengo que borrar y me quedo con el que está actual. ¿Por qué? Porque cuando un federal te para y te revisan el libro, no nada más revisan tus horas de servicio, pero si no traes puesto tu hoja de manifiesto ya tendrás una situación porque ellos van buscando que siempre tengas la información correcta de cada carga y que vaya de acuerdo a las rutas que utilizaste para transportar esa carga. Así que atentos con poner la información en cada una carga que recogen. Gracias. 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 Gracias.